Qué gusto saludarles en una entrega más de los espectáculos para RR Noticias. Y arrancamos con la información de Emma Stone, quien ya empieza a circular imágenes en redes sociales y le dará vida a una de las villanas de cuentos infantiles más conocidos. Y es que Disney se ha encargado de ello. Será nada más y nada menos que a la gran Cruella de Bill de La Noche de las Narices Frías. Película que está por estrenarse en junio de este 2021. No sabemos si en pantalla grande o en plataformas de video. En otra información es nada más y nada menos, que Tim Burton, quien también llega a la plataforma más famosa de video streaming, ahora con una serie de Los Locos Adams, quien por cierto ha sido consentido de los mexicanos, ya que su amor por el Día de Muertos es bastante. Y por último es Luis Miguel, quien se encuentra en disputa con su hermano Alejandro Basteri. Y es que dicen que Alejandro registró el nombre de su madre como marca para sacar ropa y accesorios. Y esto tiene al Sol de México bastante molesto. ¿Será que habrá distanciamiento entre ellos dos? ¿Se quedará solo Luis Miguel? La mejor opinión como siempre la tienes tú. ¿Quieres saber más información? A través de las redes sociales de RR Noticias. Y por supuesto en la página Germán Showbiz RR. Ten un estupendo jueves. Te ve en una próxima entrega de los espectáculos.